hola amigos y colegas creativos pues nuevamente aquí en un nuevo vídeo y de la sección puntando no tinta tinta china tinta y acuarela y yo sé las secciones las cosas que me pasan pero antes de comenzar pues saludarles como están espero que estén muy bien y así como yo hayan disfrutado del mundo no sé si este vídeo lo vea muchas personas pero espero que todo este contenido que estoy compartiendo mi forma de pintar porque todavía está ahora creo que no hago un tutorial como debe de ser solamente mucho el proceso de de cada dibujo que hago estoy viendo vídeos de cómo esas personas que eso o esos artistas que enseñan cómo pintar viendo observando escuchando cómo cómo enseñan cómo lo hacen para ello también poder enseñarles y ayudarles de cierta manera poner mi granura de arena y enseñarles como por qué que lo pinta así o por qué lo hago de esta manera me gustaría enseñarles porque para qué quedarme con con tantas cosas que he aprendido no solamente sé dibujar también soy artista digital también como se llama hago diseño 3d también se escultura trato pero como se llama quiero que en mis redes sociales he compartido sobre las esculturas creo que en youtube no los he compartido uno de estos días me saco un poco de plasticera que tengo y algunas pero ahorita estamos con esto de la tinta china el internet ya pasó ya se terminó un gran respiro para muchos para mí todavía porque hace unos unas cinco o cuatro días atrás me amanecí haciendo todos los bocetos el concepto de cómo a pintar los demás días creo que yo me quedé en el día 19 y pues en todo una amanecida de que fue desde las 10 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana hice todos los bocetos con los dedos adoloridos pero valió la pena porque qué cosas que que si sin pensarlo solamente pinta por pintar no hubiera salido tan bonitos y pues por supuesto siempre como les digo o no sé dicho siempre viense con referencia siempre documenten se siempre investiguen cuando traten de hacer una pose o un dibujo bien pero como como lo puedo hacer esto siempre vean artistas digitales que ya lo han hecho y como ellos resuelven esos pequeños detalles o esa forma de dibujar siempre fíjense eso es un mes y yo lo he hecho y uno aprende bastante pues ya la tinta china para mi experiencia una experiencia guau aprendí algo nuevo fue como salir de mi zona de confort que era solamente dibujar a digital hacerlo de forma digital aprendí muchas configuraciones de pinceles qué pues yo trataba de emular lo tradicional que se pare que hago que hago digitalmente pareciera tradicional y eso pues me costó hoy día ya pues he aprendido a configurar a poner texturas en un pincel que los voy a enseñar si ustedes quieren para que así cuando hagan trazos parezca como si fuera textura de lápiz o por si fuera como fuera tinta como si fuera pintando con copics y muchas cosas ya pues como les digo mi experiencia con la tinta china como algo fue muy chévere muy muy buena aprendí la técnica que es mojado sobre mojado que era mojar una gran parte y si tú le das una forma específica y sueltas una gota de tinta muy cargada nada diluida nada disuelto digamos diluida con agua todo ello sino que sea encargada dejas que se deslice por toda esa agua por todo el inmenso te crean formas muy bonitas no los puedes controlar pero te crean formas muy bonitas eso es lo bonito de trabajar con la tinta con la técnica mojado sobre mojado y pues aquí en todos aquellos que no que todavía no han pintado con tinta china y quieren romper a veces con lo que están porque a veces hacer repetir mucho algo que haces te cansa y aburre y es no sé no le encuentras mucho sentido cuando te sientes así sal de tu zona de confort y haz algo que no has hecho antes en mi caso era pintar con tinta china y cuando comencé a ver lo que uno podía hacer es mirar ven como la tinta se mueve sola guau es sorprendente me gusta y darle siempre darle tiempo cuando punten con tinta tiene bastante tiempo dejen que se que si tiene un mes de para secar cabello siempre una buena distancia unos 30 centímetros distancia a 50 centímetros de distancia pues van secando lentamente la hoja pues si quieren tiramos no demorar mucho no esperar que se seque lo pueden hacer de siempre con bastante cuidado porque no hayan que el papel se deforme y lo tenga bastante cuidado siempre observen también cuando van a pintar siempre vean un gramaje de las hojas la calidad de las hojas porque dependiendo de todo ello si la hoja es muy muy áspera muy tiene mucha textura si lo hacen con trabajan con con los con las plumas de estas plumas que tienen punta de espera de metal con una gota con un altar no me acuerdo ahora como es el nombre pero si me acuerdo aquí lo pondré como sus títulos responden en estas partes ya pues no siempre cuando trabajen con estos tipos de materiales trabajen en un papel algo satinado del inter medio intermedio algo por ahí porque en algún intermedio lo pueden trabajar y con un gramaje de de 180 a 250 300 siempre no siempre tengan bastante cuidado cuando trabajen en mojado con la técnica mojado sobre mojado porque si se abusan mucho de usar el agua pueda que así como en este caso también no le está creando ondas y ese es un gran problema que he estado viendo con trabajos de no poder controlar mucho esta técnica de que a veces abusaba mucho del agua y a veces creaba ondas en el papel el papel también pues por supuesto no es es de un más llanto creo que es de un ciento ciento cuarenta ciento treinta por ahí y pues como ven se hacen ondas eso no me gusta pero ya estoy aprendiendo en estos últimos días y viendo tutoriales como siempre de que debe trabajarse con un gran con un con este tipo de técnicas con un gramaje alto, unos de 250, 280, 300 de gramaje, así era lo adecuado. Y también va a esto, creo que va a faltar también para la acuarela. Si puede ser con más gramaje, mucho mejor, no se va a hundiar el papel y vas a trabajar muy muy bien. Pero eso sí, lo vuelvo a recargar, cuando trabajen con la técnica mojado o sobre mojado, siempre denle tiempo, tiempo para que seque, para que una tinta actúe y cree esas formas, que es muy muy bonito. Ya pues ya va a terminar el video, espero que no los haya aburrido, espero que les haya dicho sea de utilidad, les ayude. Y pues ya en estas 7 semanas me van a llegar en estos días, o espero que hoy día, lunes, 12, 11 de 2018, llego unos materiales que he comprado, y si pues, si me llega, le haré un pequeño unboxing, nunca he hecho un unboxing, creo que les dicen, no me quiero, no me corrigen. Ya pues, les dejo y gracias, que tengan un buen día. Ah, no se olviden suscribirse, suscríbanse por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!